La reina Sofía ha querido poner tierra de por medio y ha dejado atrás el estrépito de España, con su hija visitando a Iñaki Urdangarin en la cárcel. Como entusiasta de la cultura, la reina emérita y madre de Felipe VI ha viajado hasta Florencia, acompañada por su hermana pequeña Irene. La reina emérita no podía perderse el regreso de su gran amigo, el maestro Zubin Meta, al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. El gran músico indio, de 82 años, se encuentra ya recuperado después de superar los problemas de salud que le tuvieron apartado de los escenarios y le obligaron a cancelar diversas actuaciones en el último año. También Daniel Barenboim quiso estar en la bella ciudad italiana para dar su cariño al músico indio con su presencia. Meta ha sido director musical y artístico del Festival Maggio Musicale Fiorentino y la reina asistió a su concierto del día 30, que incluía la obertura de los maestros cantores de Nuremberg, de Wagner, la Sinfonía Número 1 de Sostakovich y el concierto para piano y orquesta Número 2 de Brahms, con András Schiff como solista. Cariño al músico indio con su presencia. Meta ha sido director musical y artístico del Festival Maggio Musicale Fiorentino y la reina asistió a su... La reina Sofía ha querido poner tierra de por medio y ha dejado atrás el estrépito de España, con su hija visitando a Iñaki Urdangarin en la cárcel. Como entusiasta de la cultura, la reina emérita y madre de Felipe VI ha viajado hasta Florencia, acompañada por su hermana pequeña Irene. La reina emérita no podía perderse el regreso de su gran amigo, el maestro Zubin Meta, al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. El gran músico indio, de 82 años, se encuentra ya recuperado después de superar los problemas de salud que le tuvieron apartado de los escenarios y le obligaron a cancelar diversas actuaciones en el último año. También Daniel Barenboim quiso estar en la bella ciudad italiana para dar su...